Vamos a caer a un lugar que en el año 2019 se hizo icónica. Vamos a ir a la antigua estación de YPF donde se hizo la película La Odisea de los Kines. Podemos ver que en el predio de la estación están estas máquinas agrícolas antiguas que hoy solamente decoran lo que es la estación. Y bueno, podemos ver que tiene el cuero original. Sí suena la campana de la estación de Villa Ruiz. La Odisea de los Kines Retomamos camino y estamos yendo a Villa Ruiz. Seguimos por una ruta hermosa con un paisaje hermoso. Después del clima ni hablar. Sinceramente está muy bueno el clima. Vamos muy bien. Vamos a llegar a Villa Ruiz y seguramente vamos a comer algo. Y después vamos a seguir para lo que es la escuela. Señores, pasamos al partido de San Andrés Giles. Salimos de Luján y acá el primer cartel que te dice Villa Ruiz y Azcuena. Sinceramente la amistad que hay entre los ciclistas es terrible. Varias veces me paré en la ruta para ver si venía todo bien enganchado, si algo se movió, para darle agua a Luna. Y muchos ciclistas bajaban la velocidad cuando pasaban a mi lado. Me preguntaban si necesitaba algo, si estaba todo bien. Es más, algunos me insistían, me preguntaban varias veces a ver si pasaba algo. Yo le decía que no, que estaba bien nomás. Sinceramente una amistad entre los ciclistas terrible en la ruta. Señores, ahí vemos el mítico cartel de Villa Ruiz en la entrada nomás. Qué linda. Otro punto que llegamos en el viaje. Ahí tenemos el mítico cartel de Villa Ruiz. Ya estamos a nada, a nada llegar. Ahí ya se ve la parte del pueblo de Villa Ruiz. Ya estamos a nada llegar. Y vamos a comer algo. A disfrutar un poco lo que es Villa Ruiz. Y conocerlo también, obviamente. Ahí vamos. Este pueblo se hizo muy conocido porque acá se firmó la película argentina La Odisea de los Giles. Pero este pueblo tiene un poco más de historia, tiene un poco más de profundidad. No es solamente una película, aunque la película es una de mis preferidas, sinceramente. Pero te voy a contar un poco la historia de este pueblo para que la conozcas. Villa Ruiz es una localidad que pertenece a San Andrés de Giles, Buenos Aires. Estos lugares se fundó el 24 de mayo de 1899. Se fundó a raíz del crecimiento de las vías del tren Federico La Croce. Estas vías pasaron por tierras de Lorenzo Ruiz. A esto se debe su nombre. Hoy en día cuenta con 477 habitantes. Y es un lugar que es elegida para hacer películas y hoy en día visitada por todos los turistas. Sinceramente, es un pueblo muy, pero muy silencioso. Ahí tenemos a Luna ya con ganas de bajar. Ya estamos a punto de parar a comer. Es un pueblo muy silencioso. Es un pueblo espectacular, sinceramente. Entramos un poquito a lo que es el pueblo. Por esta, la principal. Y vemos que ahí está el almacén de ramos generales. Vemos que está el molino en el fondo. Y acá está el almacén. Ahora en día es una casa, sinceramente. Es raro, es raro que no lo usen para lo que es un restaurante o un almacén. Ahí a lo lejos se ve la tranquera para los caballos. Impresionante, sigue intacto. Llegamos a lo que es la cantina del club de Villa Ruiz, que seguramente se juega ahí adentro. Bueno, es este, es el club de Villa Ruiz. Podemos ver que en el predio de la estación están estas máquinas agrícolas antiguas que hoy solamente decoran lo que es la estación. Y bueno, podemos ver que tiene el cuero original bastante seco ya. Y ahora nos toca ir a ese lugar, a la vieja estación de Villa Ruiz. Y bueno, obviamente ya que estamos en la estación, aprovechamos para comer algo. Ahí está la lunita con el agua. Nada, un choripán y un sándwich de vacío, que el vacío lo pedí sin nada para poder darle de comer a esta que se está muriendo de hambre. Primera vez que vemos esto, un panel solar allá arriba. Que dice, bueno, el caltel dice una frase para el cuidado de las energías, pero acá se puede cargar el celular. Lamentablemente ya no existe el enchufe, pero muy loco. La primera vez que en un pueblo veo que tiene este tipo de cargadores. Podemos ver que, bueno, totalmente lo que es la vía quedó cubierta por el pasto. Podemos ver allá a lo lejos se ve un molinete como este que se ve acá, antiguo, en el momento que andaba el tren de la Croce. Bueno, acá vemos que la estación hoy en día es una biblioteca popular y allá se ve un antiguo museo. Básicamente siempre, pero siempre se usa para lo mismo, para estas viejas estaciones, como para contarte un poco lo que es la historia del pueblo donde pertenece. Lo que me pareció bastante raro fue esto, que, bueno, está en la biblioteca de Villa Ruiz. Pero miren, podés abrir esto, sacás un libro, lo leés o podés dejar el libro y cerrás la puerta. Bueno, acá vemos un cartelito en el museo, pero, bueno, está cerrado. Hay un QR ahí, seguramente ahí van a decir los horarios y todas esas cosas de cuándo tiende. Vemos el antiguo cartel, horario de trenes, de la Croce, los horarios que tenía, a Rojas. Y acá vimos la campana, la famosa campana de esta estación. A ver si suena. Sí suena la campana de la estación de Villa Ruiz. Hermosa estación, la de Villa Ruiz, pero ahora nos toca ir a un lugar que en el año 2019 se hizo icónica. Vamos a ir a la antigua estación de YPF donde se hizo la película La Odisea de los Giles. Queda acá nomás a 100 metros de la estación de Villa Ruiz, así que ahí vamos a conocerla. La Odisea de los Giles Una escena muy, muy linda. Una puesta de escena muy, pero muy linda, le dijeron para esta película. Ahí la tenemos, a la vieja estación de Villa Ruiz, donde se firmó la Odisea de los Giles. Creo que este camino a Rural Más buena, esperemos que sí, porque perdí el señal en el GPS y más o menos me estoy guiando de memoria. Qué cantidad de molinos, ahí hay un molino, si giramos la cámara un poquito, allá hay otro molino y allá enfrente hay otro molino. Qué cantidad de molinos en este pueblo, es terrible. Más buena. Másble o雅illo en este pueblo. Másble o alcalino en este pueblo. Másble o de los Giles me estaban en el 콘 yayoso de Chinese. Guile o inversión Quile o diez textos en 다들 y asegurке de que le pasan de文ijos.